Gracias. 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 Esto nos va a tocar todos porque tenemos que ellos, los padres, encuentran por su nacionalidad, los siguen víctimas de discriminación. Pero vamos a apostar porque esto para ser bastante sido, también una tan usada digital que también le vamos a llamar a llamar a directores de las firmas. Esto se lo va a encontrar en la página de la tercera edad para el enlace también www.jansted.gov.ar. Tal vez, también, también, esekl.gov.ar. Ahí podemos entrar en buscar hashtag www.jansted.gov.ar. Y ponerle un enlace, la nota forma escribiendo, que es el dominio, punto, xyfe.gov.ar. y de pago en la petición, daba a través de guión y de guión. Así es, llevamos bastante sencillamente con lo que tenemos una aplicación de una electrónica. La ciudad en la que nos encuentra en el país sale automáticamente desde el momento de presentarlo va a estar sacado, va a estar firme y que si no me acabas si quieres, va a ser una declaración de lo que está metiendo este apoyo. Ya a estos aviones, ya no habíamos visto que ha sido una aplicada compartida por redes sociales y en nuestra comunicación que están tomando esto, también han volado apoyándonos, apoyándonos este tema que es de todos. Van a haber otras actividades que estamos en la línea de la que no están en los eventos deportivos, escenarios, diversos, campañas estructurales, partidos de fondo y también van a coordinar de los familiares que nos van a obtenidos. Van a haber también las novenidas que van a ser aplicadas durante nueve días del 10 al 18 de mayo. Un día porque la vida lleva una manera para la recolección de altas de mayo, hay conocimientos, organizaciones sociales que van a conocer, que no se va a llegar a las autoridades chilenas para tener una idea de sin duda. Estaríamos con tres actividades, normalmente el hashtag, es un tema de la música y la religión ya vamos a estar con un tema muy pacífico y esto va a entrar también a las 19, y la 9 y la 19, entonces para que no la rojima y las personas que estén inquietas por esto y no tengan un problema con la mayoría para ser un participativo de esa actividad que no se va a llegar a morirnos. Es un tema, como tú decías, que nos mora a todos, nos mora a todos y tenemos que demostrar esa unidad y ese apoyo y esto nos puede empezar a la política de nosotros por la calidad de salud y ganamos y esto tiene que ser nuestra necesidad cuando sea un derecho de tener que pues entonces somos dos Estados Unidos y esto parece ser solo un episodio. Entonces, no hay una actividad y es una campaña de sensación de disección y desde cuando se trae ya entre esos que hay las personas que nos ponen ya en el hielo y a la vez que se le va a dar también el contacto con la familia con ellos, bolivianos detenidos y para dar respuesta con ellos de cualquier ese momento de lo que necesitan en toda una manera con el domingo y respaldamientos. Se sigue con la mía automática mientras se sigue con la mía legal y todas las acciones, eso se sumaba también y hace que todo el apoyo a la respuesta con los sentidos de familiares. Así es, los familias se encuentran muy afectados y los están subiendo tanto como los nueve detenidos y está multiplicando a los detenidos porque saben que sus familias se encuentran en una adicción toda la forma de regreso de sus familiares. Es una situación de incertidumbre porque la privación de libertad les traje el acceso a la justicia menos que casi el interpuesto a los recursos legales se ha fundamentado correctamente la situación que debía haber sido entendida en la práctica de la nacer, en la reciprocidad, en la bilateralidad. Esto siempre se nos tiene miedo y se resuelve a un interés frontera para los compromisos internacionales que tenemos de luchar contra las formas de tráfico. Señor Barba, estamos señalando en un modo de la política y esto ha repercutido en el estamento judicial y en el Ministerio Público. Estos retos ahora son más ventajas en la parte diplomática y nosotros acompañando esto que hicimos todos que participamos en esta campaña para gestionar de ministras, autoridades, personajes, personalidades, todos para poder ayudar a la actividad que a mí no puede ser ha llegado y que se hace un buen escenario para establecer toda esta situación. A las escuelas para otras también desde el centro de la ciudad para que empezamos con las escuelas, siempre, para contar si no, que se acompaña a los sensibilizados para liberar a los suministros, para liberarnos de los detenidos. en esta forma también que se va a poder para poder irse y que se tiene que tener que serían por nosotros para que nos entiendan. Gracias a todos y a los demás para nosotros también. Para mí, en este momento, es un poco complicado hablar de los temas después de haberse con las escuelas que nos detenidos para hablar de contarnos en todo lo que están pidiendo ya a partir de un mes y en todo lo que se han tenido por el 25 de mayo se ha fijado ya a la garantía que se han escrito o se ha aceptado un recurso para la diferencia de sus personas en la universidad. Y constantemente que nos están acompañando a los que se están realizando y nos van a poder venir a pagar para tener una positiva en esta universidad. Y nos están acompañando en esta universidad que se ha tenido un plan muy interesante porque se han hecho un plan muy interesante para que en vez tengo toda la patta toda la justicia para reemplazar la ayuda de la compañía de los portales de los centros. Esa son la thanks y se han aplicado a través de la crisis de la paz y de la comunión nos vemos que nos va a llegar a la venta y que nos va a hablar a la educación y en cuanto a las escuelas de las autoridades centrales y derechos humanos, de las autoridades, de las autoridades y de las autoridades para organizar a un par de razones que se pasaban a Bolivia. Entonces, estamos en esta relación con esta situación de la posibilidad de una salida alternativa y no lo deseamos anteriormente porque nos basamos en el precedente de los tres soldados bolivianos que también en el año 2013 atrasaron las circunstancias parecidas. Entonces, se aplicó una suspensión condicional del proceso que es algo muy similar a lo que tenemos en Bolivia. También hay que hacerse una declaración de los tipos penales y con esto, tratándose de temas y de afectación, no habría una necesidad de reparación o hipotéticas víctimas que sería procedente. Esa es la forma de encontrar una solución. Al final, en temas que analicamos como asumir un proceso penal, no tienen más que las familias y las personas es poder ayudar a la libertad en un tiempo no suave. El trabajo que se están haciendo desde la diplomacia, es decir, desde el acompañamiento que en realidad la población, que son un camino muy amado, muy amado, están llenando. Si no, y ha dicho, que pesa también aquí que el periodo que realizan las autoridades nacionales y la desinformación desde la cancillería, más bien nuestra necesidad de seguir, eso no está tanto en la pantalla para que se tenga una respuesta. La situación de los niños que nos estaban haciendo en el normal, que es lo que se ha impulsado, pero por tanto, sus herramientas, sus herramientas, los que tienen que hacerse las funciones. Y ahora, para otros temas que nos vemos de una forma muy agradable en el sentido de que las familias sí actúan, como puede decir, de una manera correcta, cuando se presentan ese tipo de situaciones. Y si tenemos las fuerzas, también hay un segmento que nos lo autorizan en los oportunidades de lo que hay en 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 lo que hay. Así es, en lo que hay 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 en lo En efecto, es un valor para que no se maneja hacia adelante de que está finalmente una solución. Y la posibilidad que está plantada es altamente, probablemente, para llegar a la generación. Esto siempre es un tema que tenemos. Somos las personas de la justicia y de la libertad de los tantos derechos humanos. Es un tema muy sencillo para los vulnerables. Muy bien. Nos vamos a compartir una información. Vamos a tener imágenes de la razón de la página web de la razón que se refiere. Gracias. 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 Gracias.